Saludos, pues vamos con unos auriculares que me habéis pedido mucho, los Sennheiser HD 202 y me habéis preguntado mucho si se parecen a los Sennheiser HD 206 que tanto critiqué en la review que hice ¿Sonarán igual? ¿Serán diferentes? Tenéis un enlace de Amazon por si los queréis comprar y otro también en el apartado Comunidad por si queréis comprar esta misma unidad a través de Ebay También podéis haceros sponsor del canal si queréis ayudar al canal a que pueda hacer más y mejores vídeos, ¿de acuerdo? Pues vamos a saber qué tal funcionan estos auriculares de Sennheiser Pues estos Sennheiser tienen esta forma Tenemos aquí pues un plástico bastante flojo Se nota que es un poco delicado Tenemos aquí lo que son las almohadillas Que esto es una imitación de plástico en piel Y podemos subir cuidadosamente Es un poco frágil, hay que tener cuidado Eso se puede subir y bajar Así Para ajustar el tamaño de la diadema Aquí tenéis marcado donde está la izquierda y la derecha Muy bien Y aquí vemos que tenemos un cable muy largo Con un portacables Que para mí se queda un poquitín corto Podría haber sido hasta ahí Hubiese sido bastante mejor Y tenemos aquí lo que son también pues estos portacables que también se quedarían un poquitín cortos El cable es de unos 3 metros y no tiene ningún tipo de micrófono La diadema es un plástico bastante delicado Bastante sencillo Y yo iría con bastante cuidado de flexionarlos Hay que ir con mucho cuidado Por esta parte este punto también lo veo muy delicado Sobre todo cuando hacemos el gesto de subir y bajar esto Y yo iría con mucho cuidado Por la parte de adentro no tenemos ningún tipo de acolchonamiento Así que prácticamente tocaría en lo que es la cabeza esta zona Las almohadillas pues son supraorales Es decir, se posarían sobre tu oreja Muy bien, me los voy a poner Son supraorales Prácticamente no hay nada de amortiguación del sonido Ni cancelación del sonido Hacen una presión bastante justa Quedarían así más o menos Y si los ponemos aquí Pues podríamos tenerlos de este modo No giran las copas Algo que hubiese estado bien Pero si estás trabajando Pues perfectamente Pues no te llegarán a molestar Demasiado Vamos a ponerlos por aquí otra vez Y creo que Vamos a probarlos ya En el equipo de música También voy a conectarlos al iPhone XR También a un smartphone Android Como el Samsung Galaxy S20 F5G Y los voy a probar en el DACFIO Q1 MK2 La música que voy a utilizar La dejaré en una playlist al final del vídeo ¿De acuerdo? Pues vamos ya a saber las conclusiones de estos auriculares Muy bien, conclusiones Y ahora viene la respuesta a la gran pregunta Que me habéis hecho mucha gente Son mejores que los 206 Peores que los 206 Iguales Y la respuesta es que en sonido son un poco mejor Son algo mejor Tampoco es ninguna maravilla Pero sí que se nota una diferencia A favor de estos auriculares De todos modos Son los auriculares que por el precio que tienen Yo no les voy a recomendar Hay mejores alternativas por este precio Que suenan mejor Y tienen mejor construcción Y hablando de la construcción Los materiales son indignos de Sennheiser Es un plástico muy básico Muy delicado Se nota que se puede romper Si ejerces bastante presión sobre ellos No son auriculares para monitorizar sonido Ni para producción Ni para editar Ni para nada Vale que para algún momento Pues por ejemplo Para voz Se pueden sacar de un apuro No están dedicados a ellos Tienen un cable de 3 metros Pero me parece que es excesivo Yo hubiese puesto uno de 1 metro y medio Porque no van dedicado al sector profesional El cable es muy microfónico Es decir Cuando roce contra la ropa Pues oirás una vibración en los auriculares Tampoco llevan micrófono No tenemos ningún tipo de aislamiento Era algo de esperar Y se va a escuchar perfectamente Cualquier ruido que haya del exterior También se escapa mucho sonido al exterior Es decir Cuando estés escuchando algo Y sobre todo un volumen Incluso medio o bajo Pues la persona que esté a tu lado Va a escuchar perfectamente Lo que estés oyendo Algo bueno Es que pueden funcionar con cualquier móvil Tiene una impedancia de 32 ohmios máximo Y va a funcionar sin ningún problema En cualquier móvil Que lo vayas a conectar De inicio Parecen muy cómodos Cuando te los vas a poner Pesan muy poco Y te los pones Y notas que llevas un uso de auriculares Muy livianos Pero por el tiempo En lo que es las copas Llegan a hacer una presión Bastante importante Y que se nota Y llega a ser un poco fatigante Algo muy importante Para algunas personas A día de hoy Pues por las videoconferencias El teletrabajo Etcétera Estos auriculares No tienen micrófono Muy bien Y ahora vamos con el apartado sonido Donde me he llevado Una gran sorpresa El sonido Sí que es en realidad Mejor que el de los 206 No es una diferencia enorme Pero sí que se nota Que la calidad del sonido Pues es un poco más pulida Y un poco de más calidad Me he llevado una gran sorpresa A la hora de ecualizarlos El sonido que presenta Estos auriculares De por sí Me parece bastante oscuro Pero se puede modificar Y dar un sonido Mucho más comercial Y mucho más agradable Si utilizamos el ecualizador La escena sonora Pues es correcta Para el tipo de auricular Que tenemos Y por el precio Que nos encontramos Oímos la ubicación De los instrumentos De una forma Pues bastante decente Al igual que la separación estéreo Pues se oye bastante bien Pues para el precio En el que nos movemos Como había dicho ya Son muy muy ecualizables Y puedes manejar Las frecuencias Como tú quieras La forma de ecualización Que nos presenta De por sí Es una forma Así más o menos Lo que es la parte De los bajos De los bajos Es bastante elevada Sobre todo En la frecuencia De los 125 La franja media Está más o menos plana Incluso un poquitín Más subidita Y lo que es la parte De los agudos Pues quedaría un poco oculta Pero esto Con ecualización Se modifica muchísimo Los agudos No tienen una tímbrica Muy exacta Se nota un agudo Un poco falseado No es muy natural Y además Se nota que queda Muy oculto Eso sí Podemos subirlo mucho Con el ecualizador Tiene y cobra Mucha más presencia La música cambia Por completo Pero aún así La tímbrica No es la más exacta Que podamos encontrar Los medios Tienen una tímbrica Bastante buena Bastante aceptable Y tienen un nivel De presión Bastante buena Los subgraves Tienen una tímbrica Bastante correcta Pero están bastante pasados En la frecuencia De los 125 hercios Yo le he bajado bastante Es decir Bastante Serían unos 7 o 8 decibelios O incluso más Y se nota Que no son tan saturantes Ni tan intrusivos Y lo que son Las otras frecuencias Y otros sonidos Pues llegan a oírse Con mayor nitidez Y el sonido Es bastante más agradable Los bajos O los graves Tienen bastante impacto De por sí Un nivel bastante bueno La tímbrica Es bastante correcta Y se puede ajustar Bastante a tu gusto Es decir Puedes subirle bastante más Y tendrás más impacto O incluso si quieres Pues le puedes bajar Para tener un sonido Un poco más neutro Muy bien Pues estas han sido Las conclusiones No sé si me he dejado algo Si es así Lo dejas en el apartado Comentarios Y lo responderé Lo más pronto posible Y posiblemente Lo responda también A través de lo que son Los shorts Estoy subiendo Muchos shorts Prácticamente a diario Respondiendo preguntas Publicando curiosidades Etcétera Tienes un enlace a Amazon Por si los quieres comprar Y estar colaborando Con el canal Y también tienes la opción De comprar esta unidad En un enlace Que te dejaré En el apartado Comunidad Por último Si te quieres hacer Sponsor del canal Pues ayudarás A que el canal Puede crecer más Y pueda hacer más Y mejores vídeos Si te suscribes No olvides activar La campanita De acuerdo Un saludo